Gracias por ver el video. Lengüetas, 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 ligas, 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 ligas. El juego es simple, ¿qué se siente? Después del verguedo de la Boriel y Supremo no pensamos que miraríamos más versiones de qué se siente, pero... Tayana González y Niki Escobar pusieron la aldea a arder. ¿Siente que te burlas de mi que una amiga me comió el marido cuando a vos también te comió el marido de una amiga? Ah, no, no fue majo, fue Sofía. Ella es Sofía. ¿Qué se siente, va? No estoy pegando la cadena de mi ex, el papá de mis hijos y el que estoy pegando a mi novia. La carita así, amor, cuando la tenia así ve y usted lo ve, que le pega la cara a su novio ahorita. Mentira, porque es chiquita, me pegó la de él. No, pero no andes diciendo que tus amigas se visten bien cuando vos ni de marca te vestís, amor. Ay, pobre perra. Es lo vulgar que te hace ver la ropa, mi amor. Y mi novia ni se sentó a la par tuya, porque tenía pena de sentarse con vos y Sofía. Oh, hell no. ¿Y quién quería sentarse a la parte de una persona pobre? De mi marido el codo no van a estar hablando, wirras. Lo único es que después de esta gran arrastrada, Dayana y Nicki querían seguir jugando. No, ya no, ya no, ya no. Pero podemos seguir jugando si quieres, sin enojarnos, porque vos fuiste la que te volaste. No, porque ya estás enojada, ya estás enojada. ¿Y adivinen quién terminó saliéndose del en vivo? ¿Y cuál es el miedo? Ya estás enojada, ya. ¿Y cuál es el miedo? Ya estás enojada. ¡Eso! ¡Ay, Dios mío, qué alto tuvo esto! ¡Muy buenas noches, amigos! Bienvenidos a otro episodio más de... ¡El lenguetazo! Los saluda Ana Alvarado, Lipstick Fables... ¡Joder Cordero! Y Miriam Funes. ¡Eso! Ahí disculpen que es que estaba yo subiendo una historia, porque tengo que recordar Scooby-Doo. Sí. Algunas cosas, ¿verdad? Pero bueno, estamos en vivo, estamos activos. Bueno, señores, yo creo que va a ser uno de los lenguetazos más intensos, porque hoy vamos a hablar primero de... Yo sé que pusimos un tema que íbamos a hablar, que también íbamos a hablar, pero sí me gustaría tocar el tema que ha pasado en estos segundos de maché. Hace media hora. Y ahora, tu cámara está... Hace media hora. No sé por qué tocaron las cámaras, las que son las de cada uno, estaban perfectas. Sí, sería bueno que viniera temprano y lo pusiéramos a tu gusto. ¿Tú, pero para qué las cambiaron si estaban bien? Porque siempre hay cambios. La única que había que cambiar era la de en medio, pero bueno, dale pues. Bueno, señores, como pueden ver, hubo una foto que pusieron en un chisme, donde eso fue hace 30 minutos, y lo tenemos aquí para que ustedes lo vean. Aquí está la primera foto donde está Jay-Z. Sí, primera vez que se menciona, porque este es un tema muy importante para mí. El chileo de Pijiar Mono, decílo. Exacto. Bueno, chileo de Pijiar Mono. Chileo, chileo de Pijiar Mono. Y ahí está Maché también en la balbería juntos. No sé si estaba esperando, no sé si estaba, pero están juntos. O sea, no en Carolina. O sea, ella se iba a cortar el pelo también. También, parece. Las puntas. O arreglarse las cejas. Las puntas. Al parecer, sí. ¿Qué opinan de eso primero? Para después yo opinar. No, vos sos el que querés hablar del tema. No, pero opine. Como dicen, si no hay nada bueno que decir, no digas nada. Ah, bueno. Tú no vas a decir nada. No, yo sí quiero opinar. Sí. Opine, opine. Y este mágico fue el que los metió a problemas a ustedes, María José. Ese mismo es. Es él. Para mi parecer, anda mal tu hermana ahí. Ese es malísimo porque sí sabe que él fue el culpable. O sea que, bueno, culpable vos también porque vos la cagaste. Pero quien armó todo el debergue al público fue ese. El que armó el show mediático fue él. Exacto. Entonces, se mira como traicionera estando con él. Es mi pensar. Mira, tenemos un super chat y dice Rosa Alberto, desde que Jorge me bloqueó mi vida no es igual. Y mira, yo te voy a decir algo. Es cierto, ella puede volver a hacer su vida. Claro. Pero también, tantos hombres en este mundo. Tantos. Hombres estudiados, guapos, preciosos aquí en Miami. ¿Por qué con el chilillo de pijial mundo? Le gusta lo malo. O sea, creo que aquí. Le gusta lo malo. Y a mí no me vengan con paja que es. Tú dijiste que no iba a opinar, eso no puede opinar, mi amada. No, 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 porque, o sea. No puedes opinar si te preguntaba. Ahora sí voy a opinar, quiero opinar de verdad que se deje mal. Ahora sí voy a opinar. O sea, espérate. Cuando vos decís por qué con él es como por qué janguear con él. Exacto, con la persona que te ha hecho daño. ¿Por qué estar ahí? ¿Por qué estar ahí? ¿Cómo janguear? ¿Cómo janguear? Pues yo jangueaba mucho, hace mucho tiempo. O sea, se han rumurado y han dicho que estaban junto antes de Campanita. Eso no solamente es compartir. Como amigos. Porque han tenido algo. Bueno, o sea, pero en esa foto están sentados en la barbería, lo que quiero decir. Sí, en esa foto. ¿Qué tiene que estar ahí haciendo en esa barbería con él? No, no, yo lo que estoy diciendo es que tampoco podemos ponernos y poner a Santo Palomón cuando sabemos lo historial. Que sí han tenido una relación. Mira, Isaia Santana mandó estrellitas. Ok, ajá. ¿Quieres seguir hablando o...? No, seguí, seguí. No, porque me gusta que te expresen. Pero ¿por qué vos me cuestionas si estoy hablando? Mira, señores. Entonces, la cuestión es que llegó el momento. Yo creo que llegó el momento de hablar. Me había reservado por mi esposa, por dejar las cosas. Pero yo siento que al final uno tiene que valerse a uno mismo. Y por más que tú creas una persona, uno tiene que ser sincero. Y algo que me ha atacado a mí es ser sincero. Y ser sincero con todo el mundo por igualdad. No por preferencia. Hay cierta gente que no me hace nada. Y yo no tengo nada contra ellos. Pero hay otra gente que sí me hacen daño y me quieren joder. Y ahí yo vengo otra mano. Bueno. Lo que quiero comenzar primero. Vamos oportuno. Ustedes pueden hablar también. Voy a hablar de ese super chat rápido. Samantha dice, Ana, las cámaras se ven muy feas. Especialmente la de en medio. Bueno. Qué raro. Mira, Luis. ¿Y tú la cambiaste, Luis? No, no. La de en medio no la veo mal. Lo que veo es que las centrales estas, hasta los close-ups estaban perfectas. Ahora están muy brillantes. Pero bueno, sigamos. Ya pasó. Ok. La cuestión que quiero hablar. Primero, acerca de esa foto. Me da la luz verde. Me aclara todo. Y todo lo que yo pensaba ya tiene sentido. Lo que pasa fue que antes de la semana de que me descubrieran, la cagada que yo hice, yo había hablado con Maché y Juan Manuel y le dije, mira, si usted quiere, yo siempre he apoyado a Maché. Siempre he hecho muchas cosas. No venía aquí a hablar mierda. Cosa que he hecho. Pero lo último que quiero decir es que yo le dije, mira, usted puede ganar dinero en redes sociales. Yo sé que Juan Manuel estaba como, creo que estaba haciendo V. Y yo le decía, mira, aquí puede ser más dinero que V. Y mira, esto y lo otro. Mira, hasta le apreté la cámara mía. Mira, aquí tiene una cámara. Yo siempre he sido buena fe. Y siempre he tratado bien a la persona. Y más a la familia de Ana. Pero ¿qué pasa? Que cuando pagan diferente, ahí es que viene Jorge. Y por eso Jorge me he visto mal por proteger a mi esposa. Me he visto mal. Más de la cagada que yo hice. Pues también era la cagada, pero hablando de otro. Porque dicen, oh, ¿por qué tanto odio hacia Maché? ¿Por qué tanto rencor? ¿Por qué la esquiva? ¿Por qué? Ahora van a saber el por qué. Mira, ya van a saber el por qué. Voy a leer este superchat. Dice Jacqueline Aristondo. Mi primer chupechat. Saludo a Jorge. Ana, no me lo maltraten mucho. Saludo. Soy yo. Soy yo. Bueno. Después dice aquí Fabiana. Maché estará tratando de ayudar al chilío a agarrar más peso para que no se lo lleve el ventarrón. Eric Pineda. En la camorra que se tenía Jorge y Maché, iba con Maché. Pero ahora ya no. Maché, no miras como Ana te defiende. Un poco culera la Maché. Y después mandaron estrellas aquí. Y esto es lo último. Angie González. A veces la familia traicionera porque ella sabe el daño que la hermana le ha hecho ese hombre. 200 estrellas. Bueno, vamos a seguir. Entonces, lo que pasó fue que yo siempre apoyando, siempre apoyando. Yo soy una gente, aunque no crea, soy leal y apoyo. Claro. La cuestión es que pasa, vengo yo y la cago. Mi esposa se separa. A mí me dijeron que Maché había hablado con Jay-Z y que le había dicho, tíralo pa'lante. Acábalo. Acábalo. A mí, sí, sí. Me dijeron. O sea, que ella habló en privado con él. Eso fue cuando Ana fue a hablar con Jay-Z para que diera la información. Porque recuerda que Jay-Z lo que estaba es cogiendo pauta y a la vez queriendo joder a uno como ote, guatidá, chantajeando. Porque eso es lo que estaba haciendo. Bueno, pero hasta yo quería que me diera la conversación. O sea, la razón por la cual yo hice el en vivo fue por eso. No, yo entiendo eso. Pero la cuestión es que si yo soy, supuestamente, una persona que te ha apoyado y te ha ayudado, ¿por qué venía a querer joderlo? O sea, o participar. Porque ella es mi hermana. ¿Eh? Mira, a ver, sí. Ajá. Eso sí, Cordero. Porque la hermana, vos sabes que le iba a decir, sea como sea, si ella sabía algo así, ella tenía que decirle a Ana. Claro, la pregunta mía es, ¿por qué siempre proteger lo que está mal hecho? Tú sabes que cuando tú haces eso, tú eres peor que esa persona. Ok. Vamos a decir que... O sea, sea tu hermano, o sea, si es una chivata, un sapo, como 69. Ok. 69 que es un sapo, ¿no? ¿Verdad? Un sapo. Es un sapo. Tú no puedes... Porque es mi hermana. Podés bajarle. Mira, nadie está gritando. Yo no estoy gritando. Vos no tenés que alterar. Yo no estoy gritando. Si es tu hermana, vamos a hacer la historia de que tu hermana, una de tus hermanas, viene y se dan cuenta de que yo te puse cuernos chateando con un hombre. Sí, sí, sí. Estoy segura que ellas también van a querer apoyarte a vos. Por muy buena que yo he sido y por muy buena relación que yo he tenido con mi hermana. Claro. Con tus hermanas. Claro. Obvio que ellas van a querer decir, no, saque eso a la luz o mandárselo a ellos, porque por eso yo hice el en vivo. Nadie me quería mandar la conversación porque el chilillo estaba haciendo todo un circo, haciendo que una bomba y una bomba y no soltaba nada. Entonces, me encanta esto, porque tú misma te haces jaque mate. O sea, tú lo que tú me estás diciendo, que como ella es una buena hermana, ella tiene que decir, mira, hey, te está pegando cuernos. Bueno, él no dijo eso. Lo que le dijo es, JC, me dijeron otra cosa, no sé si decirlo, o yo lo puedo decir, pero ya es más fuerte. ¿Cómo sabemos que es verdad? Porque. Que esta persona, porque es un tercero lo dijo. Porque como dice la gente, todos lo conectaste a vos. Todos se lo damos al tiempo y ahí están unidos. Pero la cuestión es que te la voy a dar. Tiene razón, es su hermana, tiene que cuidarla, ella tiene que tirar para adelante. Ahora, mi pregunta, si es tu hermana y te quiere tanto y te apoya, ¿por qué cuando nos separamos y puede ser que estábamos hablando o lo que sea, o me vio en la casa, te decía a ti, valórate más, Ana. Sí, porque es tu hermana y te va a cuidar. O sea, no creo que va a hacerte daño. ¿Por qué te decía a ti? Bueno, maestra, y ahí no le quedó muy bien, valórate, porque ahorita no te está dando el valor. Exacto. Claro. Pero es tu hermana, es tu hermana. Son dos puntos diferentes ahí. O sea, si hablamos de la primer fase, el momento que vos la caras, nadie, ni ella, ni nadie, que vos se ir resentido con todo el mundo. que me dieron la espalda, nadie te iba a apoyar. Es que vamos oportuno. Sí, ahora vamos al segundo. Al segundo, ajá. Al segundo, ahí está mal. Yo te puedo decir, ahí está mal. ¿Pero cómo? Si ella, a ti te quiere. Pero estuvo mal que vos tuvieras conversaciones con una mujer estando casado. O sea, ¿me entiendes? Podemos hacer muchas críticas de cosas que vos has hecho muy bien en nuestra relación y malas en nuestra relación. Ajá. Entonces, entonces, la pregunta mía es, ¿de qué estamos hablando? De que a veces todo el ser humano no siempre es una sola línea. A veces la gente tambalea. No, 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 no. ¿De qué estamos hablando? ¿De eso? ¿Qué fue la foto que pusimos? Yo, esa fue la respuesta que te di, y te dije que está mal. Ella estuvo mal en ese momento, estás diciendo. Tú no me dijiste eso. Ay, valórate, ay, esto, ¿qué decía? Amor propio, que le encanta decir amor propio. Tú lo que me dijiste, yo te dije, mira, esa camisa mía, ¿por qué te la pusiste? Ah, pero tú te has puesto muchísima de otras personas. Nadie está hablando de eso. Lo que te quiero decir es que el ser humano no siempre es, ¿me entiendes? Es como moral 100%, un día decir una cosa y el siguiente otro. No tiene sentido. Lo que no tiene sentido, así lo que tú estás hablando, no tiene sentido que tú me dices, mi hermana me estaba cuidando, me estaba protegiendo, por eso lo hizo, pero en público, en redes sociales, donde tú comes de redes sociales, porque Machero literalmente no come, nosotros comemos redes sociales, viene a decir, valórate, Ana, sé fuerte, y tirándome pija a mí, que el otro, que el otro. Todo el mundo, pero yo te lo tenía merecido. Pero está bien, pero yo no estoy hablando de todo el mundo. Eso, y el apodo que te puse también bien merecido. Nuevamente, no estoy hablando de todo el mundo, yo sé. Entonces, concentra, mira, hay una línea aquí, concéntrate, vieja. Él está enfocado en Machero. Sí, sí, porque yo veo que tú quieres meterte para otro lado, donde yo no te voy a dejar. es una malgura que te des. No, no, entonces, mi pregunta, Miriam, si tu hermana te quiere tanto y te protege y te cuida, como está diciendo Ana, ¿por qué va a poner después, en live, atacándote, valórate mujer, cuídate, y un reguero de pija, yo no me recuerdo, pero sí tiró un reguero de texto, un reguero de texto, ¿tiene sentido eso o no tiene sentido? No, yo pienso que ella te lo hubiera dicho mejor en privado. Claro que sí. Te lo tenía que decir en privado, porque ya que son hermanas y ustedes son hermanas, de que no vaya como mi hermana y yo, que nos criamos separadas, ¿me entiendes? porque somos medias hermanas, sino que ustedes son hermanas y hermanas, de parte de mamá y papá. Claro. Entonces, tienen más la confianza para que puedan hablar de esas cosas en privado. De esas cosas en privado y no hacerlo público, porque si más yo no recuerdo, Ana, al principio, cuando pasó todo esto, vos fuiste muy reservada con el tema de Juan Manuel y... No, es que no... Todos. Me tocó hablar aquí. ¿Yo? Exacto. Aquí es lo que hace. Hasta me callaron. Porque ella no pudo hacer lo mismo, es lo que está cuestionando Cordero. Si es tan buena hermana como lo hizo a los primeros. Hay que preguntarle a ella. No, es que esa... Es un odio hacia mí, es un odio. Macho, él tiene un odio hacia mí. Pero tampoco tenés que justificarte porque estuvo mal lo que vos hiciste. Obviamente, él iba a decir a la hermana, ¿me entiendes? Pero está bien, no, eso es lo que yo quiero que ustedes vean, los cambios, los cambios. Eso es lo que yo quiero, porque yo no estoy justificando lo que yo hice aquí. Lo que yo hice ha salido cincuenta mil en periódicos, televisión, en radio, en toda la mierda. Nunca se va a olvidar. Nunca se va a olvidar. Pero el tema de hoy, por la foto que estamos, es de Maché y JC. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que aquí el que se ve mal es Jorge Cordero, porque dice, Jorge Cordero es rencoroso, Jorge Cordero... No es rencoroso, sí. No es rencoroso, me cuido. Y ahí me demostró Maché de por qué yo tengo la dictancia de Maché. Porque como ella, sabiendo lo que ha hecho JC, sea que yo la cagué, sea que yo sea el culpable, lo entiendo, pero sabemos que esta persona cogió esta información que le llegó, lo manipuló y quisió destruir nosotros, porque ellos lo que querían destruirnos. ¿Qué te dijo JC a lo último cuando tú hablaste con él? Pero no me gusta que me señales, si me vas a hablar, háblame con respeto porque yo ni te estoy señalando, te veo alterada. No, a vos te veo alterada. No, yo te tranquilo. Háblame la pregunta otra vez. ¿Qué fue lo que te dijo JC? A lo último. así no. Voy a leer el superchat. Mónica Rivera, JC habló tanto de ustedes del programa y la verdad que los dejó mal a usted. Es ahí sí, en ese tema, ahí, este superchat, lo apoyo 100%, él, Tim. Déjame decir lo que dijo JC. Este no solo es el programa de vos, Ana. Yo sé. Mira lo que dijo JC. No vuelva con esa persona porque te va a hacer, o sea, él se encargó no solamente de difumar la cagada que yo hice, sino de asegurarse de que Ana no volviera. Dejalo, me dijo. Dejalo. No vuelva. No sé si me dijo. Pero casi rogando. Dejalo, me dice. Claro. Dejalo. Querían destruir a Cordero. Dejalo, dejalo. Querían destruir a Cordero y mirá dónde está. Lo que mejor amigo, como tu mejor amigo aconsejándote. Lo que él me quería decir, qué mejor amigo ese hijo de puta. Mira, lo que me quería decir era, ya destruí ese lengüetazo, que ya no haya lengüetazo. Es lo que me quería decir. No va a pasar. No va a pasar. Por eso te dejé mi camisa, si quieren comprar a Cholist y Febo, vine de militar, por si usted lo quiere. Para tirar macanazos. Para tirar macanazos. Seguimos, señores, porque esto está bueno. No se vayan. Denos por favor like, si les gusta. Ustedes que les gusta que yo sea expresivo, también apóyeme. Denle un like ahí, que es gratis. Por aquí vamos a estar leyendo las estrellitas en Facebook, porque Ana, ya que está leyendo los super chats, pues dice aquí, dice Peralta, 300 estrellas, dice Papi Cordero, el pueblo te respalda. Dale, coño. No, no, tú no vas. Tú no vas. No te he dicho nada. Yo no te he dicho nada. Mira, seguimos entonces. La cuestión es que este muchacho nos quiso hacer mucho daño, nos quiso destruir. Claro, nadie puede destruir a nadie, sino uno mismo. Yo fui que la cagué, yo me arrepentí. Espero, ¿verdad? Que te haya arrepentido, porque fuck. No, hay segundas oportunidades aquí, no creo. No, tercera sería, porque la segunda es la europea. Entonces, pero bueno, la cuestión es que viene esta persona y todo el daño que viene. Yo sí me alejé de Maché por eso mismo, porque yo sí he sentido, yo sí he tratado de, de, de como, porque yo sé lo importante que es, que es Maché para Ana. Y yo he tratado con toda mi fuerza, aunque ustedes no crean, pero yo llego a un límite que yo digo, yo no soy masoquita, porque yo sé que en cualquier momento Maché va a hacer lo mismo y le gusta lo malo. Miran dijo algo importante de todos los hombres que hay, de tanta cosa. ¿Cómo tú vas a coger un hombre que supuestamente dijeron que es periquero, que usa a las mujeres para coger fama? Porque la, la novia de él, ¿quiénes son? Onise, fama, Rosana, fama, también un tiempo que estaba con Maché que puso como que eran algo, no sé si llegaron a algo, eso no sabemos. Mi hermana por no se acuerda, también hermana, con Majo, con Majo vi que estaban haciendo historias. O sea, y toda la cosa que hace ese muchacho, porque si comenzamos a hablar, y recuérdate, JC, que yo sé muchas cosas, de ti, ¿me entiendes? Que te crees santo, santo Palomón, no, no es así, ¿me entiendes? Entonces, ahí la vemos yo, ¿qué necesidad tiene Maché? Sabiendo que la estamos apoyando con Juan Manuel, yo la he apoyado, yo no he dicho cosas, pero hay cosas, hay muchas cosas que ustedes no saben, y ese es el problema, porque por eso me juzgan, me dicen que yo soy la pobre persona, que yo soy recorroso, no, pero yo te puedo decir que en el caso de Juan Manuel, nosotros lo hemos apoyado, y yo lo he apoyado. Y bastante. Y bastante, y me he callado, me he reservado, no he hecho lo mismo que ella hizo, ¿por qué? Porque yo sé que todo el mundo la cagamos, por ejemplo, la chulada la cagó, se hizo live, público, porque ella lo hizo en vivo, pero se hizo un debate, y que yo dije, ya señores, todos la cagamos, tranquilos, vamos a seguir, pero a mí no, a mí cuando me miro en el piso, me pipa, 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 ¿me entiendes? Y una de esas fue Maché, ¿me entiendes? Una de esas fue Maché. Ahora, le está buscando el labado a uno, no quiero coro con nadie, se lo digo ahora, no quiero coro con nadie, no quiero coro con nadie, porque ya sabemos quiénes son quiénes, ya yo me cansé de tratar, aunque sea, yo, aunque amo a mi esposa, te amo con todo mi corazón, yo tengo que quererme yo mismo, y tengo que protegerme yo mismo, porque al final, el día de mañana, va a venir esta persona, y le voy a dar la oportunidad, de que me pueda hacer daño, y ya no, mejor, yo le digo una cosa, mejor téngame miedo a mí, no porque yo soy peligroso, sino porque mucha información me llega, ¿me entiendes? Y la cuestión es, que si usted quiere en guerra, ¿ustedes han visto qué pasa cuando hay guerra? Mira, voy a leer el super chat, porque dicen que no los estoy leyendo, pero es que si estás hablando, no puedo interrumpirte. Claro. Oscar Reyes, por primera vez apoyo a mi perro Cordero, Melisa Ramos, Ana, vos te callas y defendes tanto a Maché, y la cuidas como muñeca de porcelana, y mírala ella con tu peor enemigo, Jorge, no te calles más, Tim Papi Cordero, y Miriam Parcial, porque Ana no lo es, es que claro, miren, bueno, después hablo, este, déjeme, espérate, espérate, José Andelis, Ana, la verdad es que vos querés tapar el sol con un dedo, te ofende que Cordere diga cosas que, Maché, de Maché, pero Maché da mucho que hablar, y vos pareces que no te sirve, que están en terapia, dice, jueputa, tiene un montón, Wendy Ávila, Ana, ¿por quién está leyendo los super chat? Astri, Ana, y usted no habla con Maché porque fuera mi hermana, y la llamo y le digo que, tremenda, porque hablaría yo, ¿qué pedo? Ahí vos, ya le voy a contar, espérense, es que tengo muchos, me van a andar revueltos, Ali, por primera vez Cordero tiene la razón, tienen que ser imparciales, ok, envíenlo más corto, porque no, mis teles, sorry, que lea, que lea Miriam los super chat, viste, si no lo leo, Kiria, Karia, perdón, Martínez, dice, hoy se la doy al mojoncito, pero también Ana habla con tu hermana, y solo sabe la confianza que se tiene, tratemos de, si van a mandar amigos, porque los veo activos, está mandando chat, también quiere que, un resumido, no, o sea, más resumidos para que leamos, hay Fidel, hay Fidel, o sea, más resumidos para que los leamos todos, o si no, bueno, hasta bien, Fidel, entonces, no te interrumpo cuando leo, interrumpenme, interrumpenme, a mí, entre más palabras ponen, más dinero, claro, y queremos un nuevo estudio, oyeme, señores, yo me dice que está mancada, van de super chat, que si tiene que interrumpirme, me interrumpe, porque, queremos un nuevo estudio, y por aquí tenemos a Nancy, que dice, can I get you guys to sing, happy birthday to Gabriela, she loves that show, Gabriela, anótalo, entonces, para que lo anote, no me olvido, no me olvido, Gabriela, ok, alguien me dijo que si yo hablar con María José, pues da la casualidad, porque yo me di cuenta hasta hoy, que ella se fue a North Carolina con Cyrus, porque Cyrus va a estar tocando ahí, andaba encondida, andaba encondida, porque somos vecinos, y por eso somos vecinos, se llevó a la perra y todo, pero yo hasta hoy me di cuenta, lo primero que se lo dije fue así, yo espero, que no vayas a acercarte, al chilillo de pijama, porque era un busca pauta, puedo terminar, ay que inocente, amo tu inocencia, 17 años, Charo mandó un super chat, no vamos a dejar que nos calles, es que no es eso, si no es conciso, no deja que hable la gente, por lo menos, me da la, como te digo, tranquilidad, de que yo se lo dije temprano, le dije, porque yo te apuesto, que hasta mi mochilillo, puso a alguien, en esa barbería, que tomara esa foto, y se la mandara, a la página de Chimene, pero el que por su gusto muere, que le entierren parado, entonces por esta vez, yo sé que le he defendido, como buena hermana que soy, y no me importa, si me hayan criticado, y me dijeron que no sé qué, yo de ahora en adelante, con el chat de la familia, ahí lo hablé, yo sé que mis papás, van a ver este programa, cuál es mi cámara, esta o aquella, no sé, en el chat de la familia, le hablé, yo ya voy a ser, como siempre soy con todo el mundo, porque si mi hermana, que yo la he estado defendiendo, como la he defendido, se va a sentar, en el, en la misma diámetro, de distancia, de Chilillo, bebiendo la misma bebida, imagínate, que te defiende el hijo de puta ese, que te defiendes el cerote, porque yo no te voy a defender, hasta aquí llegó, mi labor de buena hermana, no me siento mal, porque lo hice de corazón, como buena hermana que soy, si pero no, no tanto, o sea, tú no puedes ser tanto, ah mira los primos, mío, primo te llamo ahora, estoy en vivo, vamos a beber hoy, primo te hagan el lenguatazo, ay Dios, está bien, está bien, me llamo ahorita, vamos a beber hoy, va a beber, entonces si pongan todas las páginas, y etiqueten a María José, si lo ponen en la página de Chime, y lo va a poner como un corte, es súper chat, María José, que te defiende el Chilillo, súper chat, Ale, Ana, déjanos apoyar a la pelota, apóñenla, dice Ingris, no se puede corto Ana, porque Machel la cagó y embarró, papi, Cordero, busca quien te pise, Chilillo, hijo de puta, tres súper chat, mandé y no me lees, hey, lea, lea, le dieron cervellón, Cordero en la mera pija, es mi mojoncito, Pau, que semejante cuchillada por la espalda, te dio tu hermana, Anita, por primera vez de la vida, le doy la razón a Cordero, María Martínez, por primera vez, solo permite 50 letras con espacio, ay, en serio, entonces entre más grande, el súper chat, es lo que yo te digo, de que tienen que comprar, ah, bueno pues, escriban Pau, ay, óyeme, entonces si ellos, ellos compran el espacio, ah, no sabía, por eso entre más escriben, mejor es, bolsos india, bolsos india, es injusto que ni los lee completo, amigo, miren, voy a estar interrumpiendo, ya me dieron luz verde, bolsos india, ya me dieron luz verde, quedaste payasa, este ni fue súper chat, pero ahí tiene la, la rejón Alejandra Marcial, que de payasa, que de payasa, eso es verdad, my friend, porque vos que te has muerto aquí, no quería hablar, pero ya se me salió los lanchanos, vos te has muerto aquí, defendiendo a Maché, e incluso no es el mejor momento, para que ella también la vaya a cagar así, y eso, mira, yo se la daría a decir, vaya, de que anda acompañando ella a alguien, y quizás está en el mismo lugar, pero una barbaridad de hombres, claro, una barbaridad de hombres, ey, es un buen punto, sí, yo sé, es que no tiene por qué andar cerca de él, es que yo no, ella ni debería, no, diferente hubiese sido, que se hubieran encontrado en el show, ey, por lo menos, no, pero, qué putas tiene, que si nadie le está pagando a ella, por ir a ese show, deja que mire ese precio, por lo menos, mira, yo te diría, si le están pagando, pero yo me revolví, eso fue que ella sabía, ella sabía, que él iba para allá, y que se iban a ver, porque ellos hablaron desde antes, uy, tengo 25 años, eso está, re que te aseguraba, ahí te reís, ¿verdad, momo? ¿Cómo se llama la canción? Ahí te reís, mi primera, como inocencia, ¿cómo es? ¿Cómo se llama la canción? Voy a leer, super chat, Sharon Cervellón, Cordero es para presidente, Catracha Vázquez, Ana, mi cabeza está maquinando, pensando que el chilío de verguiar monos, va a terminar aparentando con ustedes, va a ser su futuro cuñado, ay, bienvenida a la familia, no, primero, muerta, aquí lo vamos a ver, re que te muerta, aquí en la casa lo vamos a ver, Eric Pineda, sí, regresame los cinco horas, que no leíste mi super chat, vaya, hay que devolver eso, hay que devolver eso, es que no sé cómo devuelven los super chat, y te apuesto, y es que yo me imagino al chilío ese, tomen la foto, y mándensela a la página de Chile, hasta el mismo, te apuesto, y te lo re que te creo, que hasta él mismo, buscando pauta, se le ha de haber mandado, pero tú sabes que me encantó la inteligencia de Miriam, de verdad Miriam, no había pensado eso, pero es cierto lo que dice Miriam, y vamos poniendo un poco creativo, ¿por qué en una barbería de hombres? exacto, machesta ahí, ¿andaba acompañándolo? ¿eh? porque qué otra explicación vos le encontraste, andaba acompañándolo, ¿andaba acompañándolo? o sea que él va a ser nuestro siguiente vecino, primero muerta, mis papás, mis papás, con cuñado, no, ya sabes, a ese hombre no lo miran, venían pinturas, jamás, mira que tenemos otra cosa en común, morrío, jamás de los amases, o serían, y ahora el tuyo, que asco, no, no, porque eso andaba diciendo él, de que tenía con Jennifer, ¿no te acordás cuando? ah, sí, y Jennifer salió a desmentirlo, sí, es verdad, el baluna mandó super chat, no le metan veneno a Ana, porque ella es muy buena hermana, yo no tengo hermana, pero yo haría lo mismo que Ana, Carlos, que siempre fue la apoyando a mi mojoncito, Nelson Enrique, no maché, hashtag feo, gracias Pamela, dicen que uno siempre vuelve con la que gozó, hay que hablar, o sea que gozó, maché, uno siempre vuelve donde fue feliz, ella fue feliz, ella fue feliz, porque vas a regresar a un lugar donde fuiste infeliz, es verdad, y ahí le gusta, uy, no, mira, y se la doy el chilillo, porque yo, o sea, un ejemplo, esa mujer llevó su perro, o sea, no diga que fue, su perra, pero suena más feo, pero llevó su perra, hasta allá, hasta no Carolina, no diga que avión, en carro, señores, en carro, en carro, con Cyrus, sí, pero ahí fue a ver, a aparecer, porque eso es lo que dice, mira, es muy cierto, que tú tienes que ver, si tú fuiste con Cyrus, que tiene que ver una peluquería, es que no debería ni haber ido con ella a ningún lado, una peluquería, sabiendo que está ese hombre en un evento, o quizás no importa, Ana, si, o sea, el hecho de que ella vaya, no tiene nada de malo, porque ella puede estar en un mismo lugar, o sea, si hubiese sido el show, o sea, que si hubiese subido algo ahorita, que está ella en una mesa, y el chile de pijarmonos en otro, es totalmente diferente, que quizás andaba acompañándose, ¿cómo vas a ir? Primero que todo, ni le están pagando por ir, o sea, estás vendiendo tu imagen, que ni cinco dólares le están pagando por ella, segundo, ¿por qué de todos los eventos, de todas las ciudades que hay en Estados Unidos hermosas, vas a ir específicamente a ese evento, donde está ese hombre, que ese hombre, todo lo que ha hecho, y todo lo que ha tratado de hacer, para destruir, a tu hermana, y yo como la he defendido, no hay explicación, no hay explicación, pero bueno, yo te juro, yo me di cuenta hasta hoy, que ella estaba en North Carolina, y me cayeron el 20, porque yo a veces soy viva, pero le di el consejo, y para nada, mira, tenemos super chat, dale, super chat primero, Lore Vieda, amo tu inocencia, 34 años, amo tu inocencia, y tú tienes 34 años, Ana te acuchilló por la espalda, dice, este, déjenme ver, espérense, sorry, Oscar Reyes, lo que se más quiere, es acercarse al lengüetazo, aquí ni por cerca, sí, para nuevo panelista, dice aquí, quién, quién, del lengüetazo, no, ya va a ser vecino, ya que acogerlo, el cuñado, ay, chileo, quieres panelista, Miriam, dale la silla, te va a cubrir la cuarentena, vaya, ya tenemos que me cubrir la cuarentena, sin paz, exo Barbie, dice, Miriam, de qué habla, si ella defiende a la hermana, y la hermana ni la topa, Miriam, qué fijazo, Miriam, mira cómo se ríen, mira, Gabriela Carías, mira cómo se ríen, Gabriela Carías, cánteme las mañanas, me llamo Gabriela Carías, hay dos Gabrielas, entonces, padrinos de boda, vos y yo con el chileo, bueno, ese va a ser tu cuñado, mi situación con la de ustedes es muy diferente, porque recuerden, de que este señor, que tengo que hacer la parte, me duele, me duele, cómo atacaba a mi hermana, yo, vos, no le hiciste el meme aquel, y ese atacar, sí, claro, ese burlarte del físico de ella, pero si ella, ella es plana, no, entonces, no burlaste, ese muy, entonces, aquí estamos hablando de diferente, porque ella se sintió como que más bien, yo la traicioné a ella, por estar aquí en el programa, mira, hay muchas cosas peores, que han hecho tu hermana, que créeme, que ese meme no importa, o sea, la gente va a decir, y por eso, pero te digo que es diferente, pues son dos casos súper diferentes, porque ellas son hermanas, hermanas, que se criaron juntas desde chiquitas, o sea, no, 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 es que no hay, y aquí alguien puso, tomen fotos y videos, tomen fotos y videos, gente que está en el show, fotos y videos, y le voy a decir, a esta huirra, lo voy a decir, ya le mandé a todo mundo, que te tomen fotos y videos, para ver y comportarte, comportarte, y chileo hijo de puta, alejate, de mi familia, nadie te quiere ver aquí, ni en pintura, todo el mundo te odia, incluyendo mi mamá y mi papá, gracias, por acá Tania, con 50 estrellas, dice, hey, de qué me perdí, actualización, por favor, ay mi amor, tú tienes que actualizarte, pero del principio, porque ya estamos un poco lejos, pero bueno, hablando, ya para finalizar el tema, y podemos hablar de todo también, ahora está feliz, porque le tira a mi hermana, ya está respirando, ves cómo está, no, qué amargo, no estoy feliz, no estoy feliz, está con la pierna ahí, quedarle, quedarle, no, no, pero tú sabes que, yo tengo un problema, y por eso yo creo que no soy un millonario, porque yo no le lambo a nadie, a mí me gusta la justicia, y sea mi hija, sea mi mamá, sea quien sea, yo, hay que apoyar lo que está mal, y como yo, lo primero, cuando yo la cagué, lo primero que a mí me critican, salió llorando, si salí llorando, pero yo dije, yo la cagué, me entiendes, yo creo que lo más importante, igual que como otra gente, pero lo más importante, es reconocer sus errores, y no estar cubriendo, me entiendes, cosas que no se pueden, porque tú la estás apoyando, y al final, ah me apoyan, voy a seguir haciéndolo, Jenny Bonilla dice, a los eventos tuyos no vaya, y si fue y sin pagar, no, cuando es aquí local ella va, pero yo no la voy a llevar a Nueva York, y yo no lo voy a pagar. Mirá, ve por aquí ya Nelly, con 200 estrellas, dice, yo que vivo, o sea, ella vive allá, que solo por eso va a ir al show, dice, don't worry, a nadie, vaya, aquí lo voy a poner en el chat de la familia, se le va a llenar, se le va a llenar, por culpa de nosotros, se le va a mantener informada a ella, vaya, se le va a llenar, a mí me encanta que me manden información, para que esté, mira recta, ve, que no vaya a ver ni a la izquierda, no, y tú con un par de, oye, maché con un par de tragos, ya no, olvídate, abrazo, no, y aquí se lo vamos a poner, amo tu no sé, mira cómo va a estar maché con Jayce, amo tu no sé, 35 años, mi amor, 35 años, ok, Janice Hernández, Ana, tú haces peor, porque le faltas el respeto a todos los fines de semana, a tu marido, y regresas hasta otro día, es verdad, ese es mentira, me has faltado el respeto, me siento herido, te voy a bloquear, te voy a regresar de su fecha, te voy a bloquear por mentirosa, high user on this channel, regresas al siguiente día, en las 6 de la mañana, es eso mentira, no estoy hablando cosas que no, Gisela Gamoneda, Ana, ¿por qué no llamas a tu hermana? No quiero hablar con ella, maché revivió al muerto, ¿no quieres hablar con tu hermana? soy putón, ay no, Miriam es más madura, la europea que solo tiene 23 años, que entiendo que cada panelista soñó, hace su trabajo, tu hermana es una inmadura, oh, 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 damn, Mel Mar, Miriam, ah, que porque ella dijo que entendió que Yuli, cuando hizo los comentarios que fueron un poco fuera de lugar, que ella entendió, Mel Mar, mira a tu hermana, lo negó hasta que le dejó de convenir, Ingris, bueno, esa foto la tomaron escondida, tampoco es que, Ingris, eso fue planeado, eso fue planeado, eso fue planeado, claro, que ese hombre es tonto, no es, Ingris, Miriam, nada que ver, la egocéntrica de tu hermana es gran basurita, oh, oh, damn me, condemning, 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 inglés, mira, por aquí, Melisa Castillo pone hello, y 200 estrellas, por acá, Harley Duarte dice, Ana, yo ni que me paguen, voy a ver a Chilillo, dice Team Listing Facebook, gracias, pero que vaya de investigador, no le den dinero a nadie, si a usted le gusta, usted vaya, pero si a usted no le gusta, no tiene que ir, aquí la familia, familia, ya mandé a todos los seguidores que viven en North Carolina, que vayan a ese evento, pero tú le estás pagando promoción, que estén chequeando, y que tomen fotos y videos, un hombre que no se le llena a nadie, comportate, comportate que, mira, yo te voy a decir una cosa, aquí el ganador, ¿sabes quién fue el ganador? ¿Él? ¿Él? ¿Chequién? ¿Él fue? Pero ahorita que quiste hablar de Chilillo. Está bien, a mí no me importa, porque yo quiero limpiar mi imagen, porque tú me limitas mucho, y ya que tengo la oportunidad de decir lo que yo siento, porque tengo el derecho, ¿me entiendes? Lo hice. ¿Te sentí limitado? Sí, a mí no me importa que gane, o sea, que se le llenen la gente, a mí no me importa, porque yo no soy envidioso, pero por lo menos, ahora van a decir, oye, estaba de ese modo, por esto, ya por lo menos, yo ahí me siento contento. Melisa López logró su objetivo, llenar su show en Chilillo. Claro, eso es lo que quería, ahí está bien, porque mira, no se le llenaba a ninguno, ahorita se le llena a esto. Se le llenaban por Casado. Ni por Casado, ya estaba tan allí que ni por Casado. Ana, pero Maché hasta en Instagram lo sigue, eso ya estaba planeado, qué triste. O sea, que Maché lo sigue. Pero ellos nunca se dejaron, no, ellos nunca se dejaron de seguir. No recuerdo, no ando chequeando quién sigue. Y mi pregunta es, y mi pregunta, pero si ella es tu hermana, ella es tu hermana. Ella es la hermana de Ana, la que debe defenderte en la buena y la mala, y aunque tú la cagues, tiene que defenderlo. Y aunque, no, yo estoy contado, a mí no me pare. Conta, yo estoy contando. Yo hablo lo que yo quiera, ¿me entiendes? Pero la cuestión es, ¿qué pasó? Mira este comentario. Pero, ¿qué pasó? Wendy Ávila, no sé qué traición es más fuerte, si la que le hizo Juan Manuel a ella, o la que le está haciendo la hermana a Ana. Pero, ¿esa es tu hermana? Lo va a tomar una foto y lo va a mandar en el chat de la familia. Sí, hermana. Pero mi pregunta es, pero es tu hermana que te cuida, que te defendió, que tú... Pura doña, yo parezco. ya que tú hablaste, quiero hablar algo, señores, y esto es lo que a mí me cae mal, porque vienen a decir, oh, que mi hermana, que ella me protege, porque en ese principio le dijo a su... Ahora lo que yo quiero que usted entienda, y por esto hemos llegado a este nivel. Mira, Sabrina Valle, 200, ¿quién puta es chilío? No te preocupes, no te... Es un apagado. Pero lo que quiero decir, en este punto es, por eso lo dije a lo primero, ¿usted piensa que Maché realmente hizo eso para cuidar a su hermana, o lo hizo para joderme a mí? Ay, es la pregunta. Es no about you. No se trata de vos. Mira, yo no sé si no es about me, pero definitely, definitely, it's not about you, porque le vale pija a todo. Aquí, por favor. Definitely, it's not about you, porque a ti, mira, por la naga, tú sabes la cara tuya, sí, le dices así la cara, le dices Maché así la naga. Así te voy a dar la cara tuya, porque yo creo que solo te da vos por cordero, porque llevarse a Ana sí. ¿Es qué? ¿Cómo? No, no, porque no hay, no hay, no hay, no hay nada. Eric Pineda, no le importó. No le importó. Porque a él le gusta estar con el chiquillo. Vamos a, vamos a leer esto. Eric Pineda. Me asusta, pero me asusta. Eric Pineda mandó un superchat. Me asusta. Cuidado, Luis, el chiquillo quiere ser productor. Dulce NGO. You know what they say when you assume, a lo mejor, dice, ustedes están saltando en conclusiones. Mire, mejor tal vez ella tiene una buena explicación. Mira. Tú hablarte con ella. Y tiene que ser muy buena, porque necesariamente es una barbería de hombre. Escuchá, tiene que hacer una buena explicación. Yo tengo la explicación. Yo tengo la explicación. Claro, es que, pero es que, aunque haya una explicación, porque al final está en la barbería, Zairis está en la foto, o sea, yo sé que ahí estaba. Pero vale ver, es que el punto es, ¿por qué putas hay que ir a la ciudad? Ay, polo, polo. ¿Dónde está este hombre sabiendo que él es enemigo número uno mío? Ahí está esperando. O sea, ¿cuál era el motivo? Y encima de eso, yo le dije desde temprano. No, a lo mejor solo son amigos y están jañando, y de repente se vuelven a ver, no importa. ¿Cuál es el punto de ir hasta, a Norcarolina, sabiendo que este hombre vive aquí, ella vive acá, o sea, manejaste allá, ¿para qué? ¿Cuál es el punto? O sea, Dulce, no hay justificación, no lo hay. Espérense, había más super chat, y uno más, disculpen. Denia, dejan de hablar de la familia, sangre, sangre, cordero, te ves muy rencoroso con que guardes distancia de maché suficiente. Me vale pija. No, pero vos muy rencoroso, y con la gente que también, hay gente que, yo te veo como muy suave, y yo digo, pero espérate, te olvido lo que te hicieron. Mira, yo te voy a decir una vaina, el que venga conmigo, va a tener consecuencias. Eso te lo sé, eso te lo sé seguro. Dice aquí la gente que quiere encuesta. No, no, podemos hacer encuestas. No es que yo sea rencoroso, pero la vida es así, la vida, lo que tú das, cosecha, ¿me entiendes? Si usted viene a tirar pija, yo, no, yo no sé de la gente que, si tú no me haces nada, yo no te voy a atacar, pero si tú me quieres joder, y al final, hay algo, dale pa'lante, como dice Ana, vamos a coger rey. Y yo he visto aquí muchos comentarios que también que dicen que Jaycee se la pasa mucho en los en vivos de Maché, porque es un busca pauta, ya se sabe que fue eso. Sí, pero Maché también, ¿por qué siga Jaycee? Porque es un idiota también, igual que él. No entiendo. O sea, es pendejada, ella sabiendo muy bien quién es ese hombre, qué es lo que le gusta hacer, pero ahí déjala, yo ya hablé con ella, o sea, ya no hay más nada que... Vanessa Cabrera por aquí dice, Ana, a vos nadie te buscó marido, deja Maché, ella también necesita Morch. No, no, de todos los, mira, para la relación que nosotros tenemos, le vamos a dar, vecino. Yo he escucho casos, yo he visto casos, de hermanas que salen con el mismo hombre. Yo me metí con el primero y después mi hermana se metió con él y mi hermana, y la otra hermana regresó. María José y yo no hemos sido criadas en ese tipo de ambiente, o sea, nuestros papás nos dieron una educación, nos enseñaron lo que es el respeto, vecino, lo que es solidaridad, chilillo, cómo vos vas a ir y seguir manteniendo una relación, o sea, mal educado, cómo seguir manteniendo una relación con la persona que quiso destruirme, destruirme prácticamente, porque al final, él, si hubiera mi gran amigo, como él decía que era, él no me mandó esa información en privado. No. Entonces, él empezó a hurgar el resto. Quería rating. Exacto. A amenazar, hasta que, pum, mordiera. Mira, él quería rating, al igual que ahora, créanme que todo esto es planeado, él sabe que lo íbamos a mencionar, y él lo que quiere es rating, y bueno, yo le doy rating, a mí no me hace. Mira, Jennifer Mejía con 100 estrellas dice, a Maché se le olvidó la pata cuando le mencionaron North Carolina. Ay, no. No, ya está mejor, gracias a Dios. José Andrés. O sea, se mejoró automáticamente. Se mejoró, dicen. Uy. Mira. Otras estrellas de Jennifer Mejía dice, y mi comentario, nunca me lo leen, ya te lo leí, mi amor. Ya ahí. Tóxica. José Andrés, vos también sos así, Ana, solo mira cómo, este, ay, le hablas. Oscar Reyes, JC le quiere ayudar con la rodilla, nada más. Soy Plutón, un matrimonio sagrado, JC la cagó, Maché no tiene perdón de que habla de moral, respeto a Juan Manuel, si ella hace lo mismo, traicionarse. ¿Qué? Es otro punto. Seguí a Junacaca. Mira, es otro punto, yo creo que, creo que también Miran lo mencionó, en este momento, en este preciso momento, creo que están atacando a Juan Manuel, que dejó a Maché en su peor momento, y ya tiene una relación. Entonces, en este mismo momento, hacer esto Maché, ligarse con una persona que sabemos que, eh, lo acusan de dinero que recaudó, lo acusan de, de, de droga, lo acusan de, de menores, lo acusan de muchísimas otras cosas, muchísimas cosas. Y eso no lo dije yo, eso lo dijo su expareja. Ah, bueno, hablando de expareja, por acá tengo, eh, mil doscientas estrellas. ¡Uepa! De Sabrina Valle, que dice, Ana y Miriam, saludos, siempre bellas, Corderos, sigue con tu inglés, pronto espero manicure en inglés. Pero, ¿y qué tiene que ver expareja con eso? No, que yo, yo, mira, tengo un montón de estrellas. pero, 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 de Charlie Duarte dice, Ana, ¿qué se puede esperar de ese chileo que utiliza a su ex y a su hija para promocionar su fama? Exacto. La era de artista. Ahí sí, ahí sí. Dice, lógico que está utilizando a Machete. Es obvio, pero es que ella no lo ve. Ese era, es que me confundí. Ponete unos lentes, María José, ponete lentes. Es que yo dije, me gusta. Diana Martínez, Ana, no dejes que el rencor de Jorge a Machete envenene, cuidado con Aburrimirian, porque se la goza con lo de Machete, pero cuando le mencionan a la hermana, no le gusta. Machete siempre va a ser tu hermana. A mí nadie me está envenenando, Diana. Lo que pasa es que yo estaba tratando, por respeto, a mi hermana, hoy no hablar del tema, pero definitivamente lo malo está mal hecho, y yo, como he estado defendiendo la que yo, es raro que ustedes en el lengüetazo digan, pucha, Ana, hoy se vio muy así, yo se vio muy, yo trato de ser lo más objetiva posible. Con mi hermana es difícil, porque es mi hermana. Exacto. Pero cuando vemos esta semejante cagada, como yo, eso no es veneno, eso es lo que se ve, usted solo vea como yo le he defendido a ella todo este tiempo, para que vaya al, no importa, ahí solo estaban comprando churritos en la pulpería. No, vos no deberías tener ningún tipo de relación con esta persona. ¿Por qué? Él no te defiende cuando ha tocado defenderte, él no te da consejo cuando toca defenderte, es solo lo que te utiliza para números, para que estemos hablando de, porque nadie ni se acordaba, un montón de gente está preguntando quién es ese maje. O sea, encima de eso. Así que Diana, gracias por su consejo, pero usted no, parece que no ha visto los otros programas. Mira, quiero decir algo, algo que tiene malo, y bueno Ana, es que es muy familiar, pero llega a cierto grado, que defiende lo indefendible. pero yo te puedo decir que yo nunca bloquearé a la familia de Ana, ni que yo quisiera, o sea, si yo te digo no quiero, no Ana no va a permitir eso. Pero si quisiera, está diciendo. no, 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 no quisiera, yo sabe que lo que yo quisiera, de broma en broma, no, 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 lo que yo quisiera es que sea justa, y cuando una persona la caga, que diga, ay, usted la cagó, y esto así, sea quien sea, eso es lo único que yo pido, pero estábamos, creo que el viernes o el sábado, que Mache fue, o sea, nosotros íbamos a salir, Mache, ay, que vamos, y se metió, y ahí estaba Mache, que hicimos un live, ahí estaba Mache, pero yo, yo no pido a Ana que se le dé a su familia, porque yo creo que, no es que no, no puedes pedir, no, no, no me vas a pedir, vos también que me le dé, en serio, ni que fueras puta, el dueño del mundo, no jodas, puedo terminar, puedo terminar, puedo terminar, ok, terminamos, yo no, yo nunca le he pedido, ni le pediría a nadie, un ejemplo a Ana, porque se cree, y no sé, una diosa, creo yo, ni yo, no, y diosa tuya, nunca te he dicho, no hables con alguien, o no hables con, pero lo que te quiero decir, es que yo, yo no, nunca he pedido esto, y nunca he querido que su relación con familia falle, pero, yo sí, yo sí me protejo, yo sí voy, no, no, usted por su lado, y yo por mi lado, ¿me entiendes? Porque también, como yo no me meto, ella tampoco se puede meter conmigo, si, si, si yo evito que esta persona me quiere hacer daño, que me quiere afectar, que me quiere joder, porque lo está haciendo, o sea, como a su hermana, que la quiere y que la protegió, ahora está con el chilillo ahí, esperando en una barbería, y ahorita, ustedes van a ver, que van a estar en la fiesta ahí bailando, no, ese sería el colmo, y si, y si, y si llega ese punto, y si llega ese punto, no, y espero que Maché también analice la situación, y que vean las páginas de chismes, que le tomaron una foto, y que la están utilizando prácticamente, ¿me entiendes? es que, no creo que Maché, pero es que le gusta, y ella tiene que saberlo, es que mira, también yo, yo, yo quiero, y lo he criticado, y creo que todo el mundo lo ha criticado, yo siento, porque no la voy a acusar directamente, que Maché le gusta la atención, y, no, no, pero no creo que Maché esté de acuerdo, que hayan subido esa foto, le puede gustar mucho la atención, pero, no, no, si fuera gente, de gente más de atención, ya hubiera hecho más cosas, y hubiera hablado más cosas, bueno, exactamente, ese es el problema, eh, si fuera más de atención, tú hubiera hablando, porque siempre, lo mismo con Juan Manuel, si yo dijera, si yo dijera, entonces, cuando tú haces eso, se presta, está picada, está picada, pero, si cuando tú haces eso, tú te prestas, para que la gente piense, hey, habla, pero no dice nada, está buscando pauta, uno busca pauta, sea, no estoy diciendo que lo es, pero se presta para eso, entonces, eso es lo que yo te quiero decir, eh, esto de JC, no me sorprende, no me sorprende, ok, voy a leer un, un super chat, te alarga mucho, soy Plutón, Juan Cacas, seguilo de nuevo, hablar liberamente, eso no se hace, y dice Angélica López, Ana, ella te va a decir, que a ella, no se lo pidió, y ya, eso es todo, no se pierde. Bueno, y por acá tengo, 50 estrellas de Rosemary Fernández, que dice, hola Cordero, tenés toda la razón, sos el sol del programa, soy Tim Cordero, dice, y por acá, 50 estrellas más, dice Ana, está bien maleada, calmate corazón, de Melondi, es verdad, está muy maleada, o sea, yo, yo tengo miedo, a veces yo me preso aquí, tengo miedo, ay fregués, y por acá, Grey Hernández dice, el engüetazo dándole publicidad, al show del chilillo, dice, puros majes, next chisme, de verdad, de verdad, de verdad que somos majes, pero tú sabes qué, pero vos sabes que querías hablar de eso, a veces no se trata de números, a veces no, yo no tengo odio, si le va bien, bien, pero yo por lo menos me quito esta carga que yo tenía hace mucho tiempo, había una carga encima de mí, además de la libre y la pieza de frente que tú tienes, había una carga en mí, las 250 libras, y no, sí, sí, ponme a mí ahí, pon, ponme, yo voy a decir algo, lo que yo quiero decir, además de la pieza de panza y la frente, la pieza de frente que caigan a alguna persona, la estética, la dos, o sea, las dos tienen pieza de frente, yo tenía que pensarlo porque es justo que la gente vea, o es un odioso, o es que tiene odio hacia la familia de Ana, ¿cuál primera vez te está dando la razón? o Jorge, no, porque yo, yo tenía que esperar el momento, yo no quería esperar cualquier momento, para tirar pieza, sino el momento indicado, y yo creo que este fue el momento, y tenía una cara de felicidad cuando llegué, ¿el qué? Cordero, y ha de haber dicho, hoy sí voy a tirar panza, porque tú sabes cuando tienes algo, y que tú quieres sacarlo en tu corazón, y no puedes, porque primero por respeto a tu pareja, pero ya, cuando yo le dije a Ana, mira, ya, o sea, tengo que empezar. Ah, entonces vamos a pijinear para celebrar, entonces. Vamos a pijinear. Vamos a pijinear allá al Bajo Mundo. Mira, quiero pijinear, y mi primer, ya no tengo mucho, pero lo primero que quiero celebrar, es que tenemos un nuevo vecino, aquí, aquí va a venir. Dice Edwin Argueta, JC de, come a ella. JC de Alvarado, dice, le va a enderezar la ropa. Ni quiera Dios, no, 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 ni quiera, que, que, Dios mío, líbreme, por favor, libérame de esas aguas peligrosas. Y que le va, le, dice que le va a enderezar las dos patrullas a Maché, Marjorie Prado, dice, Tim Cordero, Milka Aguilar, Maché, quiere que Juanma mire que ella también puede. Siento que estaba mandando más superchas cuando defienda a María José, la voy a defender otra. No sé tú misma, yo creo que hay. No, en serio, fíjate que como me estaban puteando, la gente estaba colérica, y como ya puteé a mi hermana, ya no matas. No, no importa, la gente, voy a cambiar mi técnica, necesito dinero. Manda superchas cuando quieren, de verdad que es un apoyo, y vamos a tener un nuevo estudio, así que no se preocupen, para el otro programa te manda. Pero mira, lo que yo quiero decir es que Dios es grande, y Dios todo lo hace, todos lo pagamos aquí, yo pagué mi vaina, porque la pagué, pero esta vez le tocó a nuestra compañera Maché. Compañera, tu cuñada. Cuñada Maché. Bueno, tú también vas a tener cuñado ahí, ahí tú lo vas a ver llevando a Saffer. Trust me, no. Ahí lo vas a llevar. Mira, abejarle y tu arte con 50 estrellas, dice, Cordero es el sol del lengüetazo, dice, achicharra los pensamientos antes de decirlo. De vinga. Ay, Dios. Mira, Milka Aguilar, Maché quiere que Juanma mire que ella también puede. Marjorie Prado, Tim Cordero. No, es que la foto se la tomó alguien más, pero fue planeado por el chilillo, que le quitó un ovario, que sí. Quitando lo mío, o sea, quitando lo mío. Aquí Juanma no ganó. Fue cuando bajó a Manuel vio y dijo, y por ese, ese no, no, Juanma no le gozó. Están sentados. Y celebró, dice, esa vainita, esa, esa como de chilillo, ese chilillo, pero no. Yo creo que es Juanma no, porque te voy a decir una cosa. Pucha, pero voy a estar hablando, como en la foto están ahí besándose, o sea, el hecho que estén juntos ya sé el problema, pero. ¿Y están juntos para qué? Ella fue con Sairis, pero el punto es que Mariusz no debería ir a ningún evento donde esté ese cerote. Me gustaría hablar, vamos a hablar. Espérame, David Torres mandó 530 estrellas. Uepa, ella fue con Sairis, ¿para dónde iba Sairis? Para North Carolina. ¿A hacer qué? A tocar. ¿Con quién? Con el chilillo de pijalmonos. Entonces, ¿Macher lo sigue o no lo sigue? Dicen que sí. Sí, lo sigue. Entonces, lo otro, vamos a seguir porque me gusta. Gracias, Pamela. Amo tu inocencia, como dice. Gracias, Pamela. No es inocencia. Es que tampoco es lo que vos querías decir. Esa es tu manera de pensar. Te estoy preguntando. Y yo te estoy diciendo las cosas. Como eso, el problema a mí es que desde el momento que ella está viajando para el mismo lugar donde está este hombre, ya es un problema. Pero yo te estoy preguntando. Gracias, Pamela. Ella decepcionó. Ya tiene quien le pasee la perra. Que sirva de algo mínimo, ¿no? Ahí tú lo vas a ver. Vamos a seguir. Ya hablen del chisme de Dayana. Mandaron unas estrellas. No, el lunes, el lunes, el lunes. Ahí el 50 estrellas. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Manche sacó la perra a cagar. Dice, Tim, patas de girada. Ey. Por acá, Jennifer Fernández con 99 estrellas. Ya hablen del chisme de Dayana y Nikki. No, de Dayana y Nikki. Vamos para el lunes. Mira, quiero decirte algo. Está bien, Jorge, vos tenés razón. Todo lo que vos decís y pensás, eso es 100%. No necesito estar yo alegando que vos me entendás. No. Vos tenés razón. ¿Estás feliz ya? Te puedo hacer preguntas. 99 estrellas de Marlene que dice, Ana sí cae mal. Piensa que Maché es una santa. Maché es uña escondida. Está bien. Gustavo. 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 saluda a mi hermana Roxana Vallejo y a Gustav. Saluda a Roxana Vallejo y a Gustav. Ay, Ana, por acá 50 estrellas. Dice, Ana hablando en serio. Dice, ¿qué harías si Maché decide darle una oportunidad a JC? No, es que a mí no se me cruzan. Qué rico. Esas desgracias no se me cruzan en la mente. Encima de eso, mi familia jamás va a permitir que un hombre con... ¿Qué tiene que ofrecer esta persona? Segundo, gran hablador, gran busca pauta. Sí, pero ese va a ser tu cuñado, tiene que respetar. no, ¿Sabes que a mí me encanta? no, no, no. Mira, Dios tan grande, Dios tan grande, que usted ha visto que yo he pasado con mi cuñada, pero tal vez te toca a otro cuñado así como ese. My friend. Y ahí va a tener que apretarle así. No importa lo que han dicho en las páginas de chismes. Sí. Que voy a decir que, que yo hiciera así. Sí, ¿Qué quizás es eso? Ah, ajá. Y ha mantenido una mujer, la única mujer que le duró a él fue su ex esposa. Y al final terminaron y quedó ya, eso ahí quedó. ¿Y de ahí qué? ¿Para qué le ha servido eso? Y encima de eso, no todo en la vida es purrunga grande. También es tener principios, tener educación. O sea, encima, ¿cómo te digo? ¿Pero tú no me dijiste eso? No, no, es como, es mejor que se meta con un homeless de la calle, no da uno de drogadictos. Ok, Moisés, saludos a mi prometida Paola, que va escuchándolos mientras están en tráfico horrendo, y mañana está de cumpleaños de Moisés para mi amor. Gracias, gracias. Saludos, Paola. Tenemos más superchats, no tengo que leer, sorry. lelo. Yo tengo estrellas. Sandra, Ana, ¿por qué te nos hace a final del día? Ella está en su derecho de salir con quien sea, si ella aceptó después de tirarle riata, cordero, por su cagada, apoyarte en este dos chance de cordero. Silvia, Silvia Matute, Ana, ¿qué pasaría si esta situación pasa más allá de una simple foto? Ya lo contesté. Y que alguien más había mandado. Jillian Cruz mandó su primer superchats. Jillian, ya. Bueno, y por acá tengo 200 estrellas de David Torres que dice, hoy le montan pija, cordero. Ana que se te salga lo de Pazunca, dice. Pazunca. De la Puzunca. De la Puzunca. Y por aquí Harley Duarte dice, ni Judas y Charlotte dice, se atrevió a tanto, Ana. Alejandro dice, que habla de JC, que tiene que ofrecer si vos mantienes a cordero, sos mentiroso, te voy a bloquear. ¿Cómo? Porque no lo mantengo. No, my answer, my answer. Señores, si a mí me mantiene, mira, yo no voy a decir nada más. Deja de decir que eso que es mentira, entonces ya bloqueado. Pero es que a mí me gusta. A mí me gusta. Mira, a mí no me toques. A mí me necesitan que me mantenga. Vos mismo sos el que te da fama de mantener. No, pero a mí me necesitan que me mantenga. Bueno, pero mira, aquí te están manteniendo con 50 estrellas. Ella. Y a mí en Luna, que dice, Ana, ¿qué preferirías? Que vuelva con Juan o que se empiece algo con JC. Prefiero que se haga lesbiana. Ey, no. Prefiero que esté mamando cuca. Realmente hablando, te lo digo, porque no veo futuro con estos hombres. Ingrid, ¿Tenés más estrellas? Sí, sí. Sí. Ok, Edwin Argueta dice, JC hoy la espreña, maché, dice. ¿Y la espreña? Ay, no, Ana va a ser la mejor tía, dice. Mira, 50 estrellas de Claudia y Grey Hernández con 400 estrellas. ¡Uepa! No, me he chido de irayanes el lunes, dice. Y yo aquí perdiendo mis estrellitas. Pucha. Mira, ¿qué es lo que te hago? Deberíamos de hablarlo. Si hay hijos. Si se destiende dos horas. No, pero que dos, usted está, no, ya está bien. No es que Mario, él puede hablar de Mario José tres horas si quiere. Quiero decir algo. Le encanta. Tengo que defender algo de su relación, eh, porque imagínate, esa es la relación de ella, de Maché, contra el mundo entero. Pero lo que puede decir, si tiene un hijo, yo creo que por lo menos le va a salir los ojos bonitos. Por lo menos. Ingris, puta, pero Maché la dejó mal el ser de lunes, necesita terapia para ella misma, por eso, ¿qué? Eso de pasar de zapato a caite. ¿A caite? Carmen Durán, felicita a Alex Santos, ayer estuvo de cumpleaños, saluditos a Alex Santos. Bueno, y por aquí también un saludo para Kimberly, la dura de DTR. ¡Uepa! Saludos. Mira, quiero decir algo, Maché me ha demostrado a mí, que el tamaño importa. ¿Cómo? Me ha demostrado. Porque te voy a decir una cosa. ¿Por qué vos estás diciendo de que Maché está allá en North Carolina habló por la pinga del otro? No, no digo pinga loca, pero puedo decir porque Juan Manuel es una bestia, Juan Manuel es un tipo, o sea, yo soy un poquito grande, pero él es... No, vos sos chiquito para ser hombre. Después me abierto, ahí, o sea, Juan Manuel es así, un tipo pesado, fuerte. Bello, pero vos no sos alto para ser hombre. No, y que soy travesti. No, o sea, yo soy hombre. No, o sea, vos sos averaje. Es que averaje es qué. Son un poquito más alta, yo soy una mujer alta, y vos sos un poquito más alta. 5, 11, averaje normal, normal, yo no soy averaje. Normal. Pero la cuestión es que Juan Manuel sí es un burro, así es un animal. Y después cuando tuve el pijillo de yo no sé de qué. El chelito de pillar monos, vos. Una vainita, o sea. Pero. Pero tienes un tamaño. Exacto. Lo que no le dieron de tamaño. Le dieron en Mazacuata al muchacho. Ay, la que venda. Sandra M, la girá, vale. Tus padres aceptarían si llegaste a tener una relación, jamás de los jamases, ni se te ocurra, chileo hijo de puta, acercarte. Pero él puso, él puso, fue, ¿qué puso? No, Sandra M. Ah, bueno. Sandra M pasó un super chat. No lo queremos ver ni en pintura, no. Es que no entiendo, te digo. Ahí tú lo vas aceptando. No procesar. Poco a poco tú lo vas aceptando, es tu hermana y debe quererla. No me toqué vos. Tienes que quererla, es tu hermana. Acértalo. Yuli me invitó a pijinear, yo creo que voy a necesitar cinco tragos, no jodas. Cinco tragos. Y yo no voy a aprovechar a mandar saludos a mi primo Nao, que están viéndonos ahorita. Saludos. A Carolina, a Ani, Valentina, y mi tía. Y tenía un anuncio importante, yo también que hacer, pero cuando vayamos, antes termina, me decís. Y al final voy a saludar a unas chicas que se fueron a suscribir a mi YouTube. Dale. Oye, pero ¿y qué tenía que ver la chica que hay en YouTube? Porque la apoyan ahí, si la apoyan ahí es apoyo para nosotros. La tengo aquí, ellas están esperando el saludo. Exacto, exacto, tienen que decir, hey, mira, la que me está saludando, pero no diga, porque me en YouTube me... No, está bien, está bien, Jorge, no seas así. Es que no tiene sentido. Lo voy a decir, y después te lo voy a ir a comentar para que me vayan a seguir. Entonces, mira. Y me siguen en Instagram, Miriam Funes B, ¿algo más? Carmen Durán, cantarle el final a Alex Santos. Saludita a Alex Santos. Gabriela también. Es que mira, es que no tiene sentido como tú lo que dijiste, porque dijiste que un... Es que yo hice una dinámica con mis chicas de Instagram, las mandé, o sea que miraran el programa hasta el final, y que yo las iba a saludar, pero que me siguieran. Ya, pues saludala ahí. Está bien. César Portillo, Ana, sos mi preferida, love el lengüetazo, Jorge pone el sazón, Jenny Monía, Ana, cálmate con la gente, la que te traicionó fue Maché, Miss T, pero cuando estás hablando, mira, ahorita yo estoy enojada, entonces, ¿a qué se mentió? No me bloqueé, no me bloqueé, no me bloqueé, he's been hidden, no me bloqueé, así estaba yo el viernes, aquel que todo el mundo me está haciendo tóxica, y hasta la patada que me pasó. No me bloqueé. Aquí va a estar el vecino. No estoy soportando, no estoy soportando. Mira, hola vecino, lo voy a decir. En mi consciencia, dice saludos a todos, dice, dejen que disfrute Maché, la vida solo hay una para todas las personas. Qué disfrute. Vos vive en Miami. Qué disfrute dijo. Tiene el carro, tiene su dinero para ir a donde ella quiera. Tiene su casa. Puede ir a las mejores discotecas, a los bares más caros que ella quisiera aquí en Miami, y conocer un hombre, ¿me entendés? Que valga la pena, no, pero no, fue a manejar 50 horas con la pobre perrita, a ver al apestoso del chile de pijar mono. Es que no, no estoy soportando. Se fue a no Carolina, se fue a no Carolina, ¿cuánto? Mira, yo quería a no Carolina. yo quería a no Carolina. Es que ya te analicé. Él disfruta cada vez que le tiramos. Yo lo analicé. Me pudiera empezar. ¿Viste cómo venía empezando todo el puteado? Que la ceja la tenía por acá. Me pudiera empezar. Estoy analizando. Mira, quiero decir algo. saca el veneno. Y ya no Carolina, yo quería ir para allá porque queremos una serie. Apoyada a tu cuñado. Son 13 años. que ya, que ya, que esté en la serie ya, porque si es familia, ya que esté en la serie. Véselo a la serie con Evo. quería hacer en la, no, pero otra serie, un reality show queremos. Y son 13 como, no, 16 horas, 13 horas, creo yo. O sea, son muchas horas, o sea, yo creo que, yo siento que hay amor, siento que hay amor, porque nadie maneja. Estás hablando mierda, tampoco es así. Nadie maneja tanto. Tampoco es así, no te pase este payaso. 16 horas. Gustavo Castillo, saludo a todos los panelistas, desde Nevasca, en especial a Miriam, que luce muy guapa. Le está dando. Ingrid, la gente dice, es hoy. Mira, la gente dice. Mira, y por aquí, Camil Luna. Y yo lo digo, tú te puedes decir. Es lo que te gusta. Camil Luna con 50 estrellas, dice, se me hace la pelota y duerme con Maya, con Maya, pero feliz. No, porque aquí sacó lo que traía atascado en el pecho. No, ¿sabes por qué? No estoy enojada con Jorge, ya hablando en serio, en serio, ya. No estoy enojada con vos, porque yo entiendo tu frustración y hablando ya, le voy a ser sincera. No, miren la sala. Yo a Jorge, obviamente, Jorge es una persona demasiado sincera. Sí. Y yo sé que ustedes tal vez dirán que la sobreprotege. Amigos, como les digo, es mi hermana y somos una crianza de hermana de familia, o sea, no de que de repente vos sabés, hay hermanas que han tenido su roce, no María José y yo, si nos peleamos como cualquier hermana, pero al final ella, hemos sido criadas juntas, familia, unión, exacto, los cuatro. Entonces, yo entiendo todo este tiempo a Jorge estar de repente aguantando y todavía le ha hecho sus opiniones fuertes, pero no ha sido como él ha querido cien por ciento, porque como es mi hermana y yo le digo, pucha Jorge, lleva la más suave, incluso lo voy a decir aquí públicamente, hasta con Frank, yo hablé y le dije, pucha Frank, bajale un poco a como a veces vos hablas porque es mi hermana, o sea, y fíjate que yo digo, como estas cosas, uno las hace porque te nace de corazón y como no te van a hacer de corazón, vos simplemente decir, que me beneficio, es que, aunque hubiera un beneficio, que relación o que tipo de comunicación vos deberías tener una persona que agarró una situación tan embarazosa, hizo un show mediático, con circo, porque no era para defenderte a vos, porque al final usted la cagó y si le iban a exponer está bien, pero él decía, se llenaba la boca diciendo que era mi amigo y hasta que yo hice ese show que lo tuve que llamar, frustrada, que me mintió, primero me decía que no era mentira, después que era verdad, que era mentira y hasta el otro Chevo también, payaso, que se unió en ese momento, recuerdo, también lo hablé y lo confronté, ninguno me contestaba, entonces viendo todo eso y encima de eso ver como yo soporté mientras ella me criticaba y yo ver como la defiendo ahorita hoy en día, disculpa, o sea, no hay, no hay, entonces no estoy enojada con vos, pero si te veo que disfrutas mucho que es diferente, pero no, no es que estoy enojada con vos, o sea, te entiendo, pero al final, vos sabes, al final ella es mi hermana, sigue siendo mi hermana, ¿verdad? Tú has visto una águila volando al aire, libre, así te sentí ahorita, así me sentí, libre, voy a andar, esos manatís que andan libres en el mar también, no, ese no, también, está bien, vamos a lo que la gente dice, señores, porque la persona, ah, primero lo superchazo, porque acá tengo 100 estrellas, dice Ana, ¿por qué te cae mal Jay-Z? Bueno, claro, who's asking, who's asking, eh, Alexandra Reyes, Alexandra, ¿y qué programa usted ve? Usted es nueva, ella es nueva, ella es nueva, Alexandra es nueva, solo busque, Jorge llorando, y ahí comienza, Jorge llorando, Marlene Alberto con 50 estrellas, Cordero, tirame un pico desde North Carolina, aquí te doy posada, Jorge, dame posada, porque tengo que ir para North Carolina, vamos a hacer un reality, y David Torres con 100 estrellas, dice Ana, ¿querés un poquito de queso? Sí, denme 5 libras de queso, ¿quieres quesito? ¿Quieres quesito? ¿Quieres quesito? Y por aquí Chiqui Ramos, dice Cordero, un saludo para Gigi, Mayreina, y tirale un besote, por favor, dale una canción, bello, me gusta la gaja así, mi amor, no le gusta a la gente eso, es que yo creo que la gente le gusta, y Alex Castillo con 100 estrellas, acepta Ana, Jaycee y a su puñado, y Maché está gozando, mejor decir, bienvenido a la familia Alvarado, Nicely Urbana, dice, Maché necesita un marido como el pupuzudo de Cordere, dice acá, ¿qué le pasa a esa? Ay, espérense, tengo varios, disculpen, ¿verdad? Catracha Vázquez, Ana, ¿le vas a regalar azúcar al chilillo de pijar monos cuando lo tengas de vecino? Porque es costumbre pedirle favores al vecino, gracias Pamela, Juama tampoco tenía nada que ofrecer a ella, le gusta ayudar, tener proyectos, Ana, te amo, no te calientes la cabeza por ella, Cordero, uy, perdón, ya perdonó, este, dice aquí, Villajaira se vía, perdonar no significa olvidar, siempre recuérdalo en todo, y son familias, solo aprende a poner límites, Ingrid, Anita, hermosa, aquí nos tienes, tú sabes lo que siempre estamos, y Cordero, por favor, desde hoy cerra capítulo, el límite debería ponerlo ella, ¿verdad? ¿Es qué? Ella debería poner el límite con ese hombre, claro, es que no me lo digan a mí, díganselo a ella, ¿cómo? miren, miren qué chopería, es que ni como amistad, es por respeto más que todo a, vaya, darle maceta a este, pero por respeto a vos, ¿entendés? por respeto a vos. miren qué chopería, o sea, una mujer, miren, o sea, esta mujer, o sea, yo de verdad, estoy comenzando a valorar a Jaycee, sinceramente, viajar 16 horas para verlo, llevar el pez, esperar, esperar, esperar en la barbería, o sea, no solamente el viaje, esperar en la barbería, ni yo esperaba en la barbería, ninguna mujer, ninguna mujer, pero un hombre, una barbería, esperar en la barbería, yo creo que, eh, el nivel de Maché, con esto que ha pasado, ha bajado cero, o ni a cero, a menos 25, papá, pero lo voy a poner, yo no, yo no, yo no voy a andar defendiendo a nadie, o sea, esto es increíble, yo nunca he visto una mujer que haya hecho esto, yo no voy a andar defendiendo a nadie, y sinceramente, por el, entiendes, si le gusta, le gusta, Brenda Benítez, pa' cuándo el tema de Dayana y Nikki, el lunes, el lunes, dale pues, la gente dice, porque está como aburrida ya, Emi dice, Maché regresará con el pan bien roto, Jaycee no amaga, Jaycee no amaga, qué respetuoso, cómo así que no amaga, dice, y Grey Hernández dice, 150 estrellas, Miriam, deja tus redes sociales, tenés todo el derecho a saludar tus seguidores, dice, ya están viendo, ah, ya están viendo el lengüetazo por Bobay, mira, dice, dice, que la gente dice que es bueno que yo deje mis redes sociales, tú lo puedes decir, pero que tú dices, si me siguen lo voy a mencionar aquí, no, ah, si no, 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 pero no te, mira, quiero decir algo rapidito, dice, que dicen que sí, que sí, sigo yendo a terapia, es J.K., pregunta, porque ustedes no, ah, voy a hablar con mi terapeuta, el martes tengo sí, quiero decir, si no que nos ibas a buscar a terapia, todos los del lengüetazos, sí, quiero decir algo, un super chat, perdón, un super chat dice aquí, que dice, a, 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 Machera dejar un macoja que de siempre, porque parece que J.C., mira, mira, este, hablando de terapia, yo lo leí, fíjate que rápidamente quiero hacer un espacio para algo positivo, son tonteras tuyas, pero dice, miren amigos, no sé si ustedes recuerdan cuando tocamos el tema de Marciana, yo ni te lo había dicho eso, te lo voy a contar, ¿cómo es ese? Estaba en Instagram, y yo le dije, no, porque estoy viendo todos los mensajes que los tengo ahí, está inventando, está inventando, recuerdan cuando hablamos de Marciana, rapidito, y seguimos con el veneno, yo traté de buscarle una terapeuta ahí en Honduras, pero la verdad que se me hacía imposible, porque me decían que no, que tiene que ser ella, que si lo, que no puede ser yo diciéndolo, entonces yo me tomé el atrevimiento, hablé con mi terapeuta, se llama Mariana, un gran saludo a Mariana, y les cuento que ya Marciana, habló con ella, un aplauso, y la parte más bonita, porque ustedes se acuerdan que nosotros íbamos a cubrir esos gastos, ¿verdad? Sí, que muy caro, Mariana me dijo, Ana, no te preocupes, yo voy a estar dándole trabajo a ella, de ella gratis, wow, mira que Mariana cobra bastante dinero, sí, la verdad que me dio bastante sentimiento, porque ella me dijo, le vamos a darle promoción a ella, Mariana, bueno, sabes que le voy a dar promoción, sí, dale promoción, pero te juro que me da tanto sentimiento, porque ella, o sea, ella la va a ayudar, y ella es una excelente terapeuta, amigos, yo le voy a dar promo, ella es colombiana, vive en Colombia, pero le digo que a mí me ha cambiado la vida, yo sé que me ven enojada, pero obviamente pues soy un ser humano. Le vamos a pedir un correo, pero sí, mira, Mariana me ayudó mucho, yo he tenido muchos problemas, a mi infancia, uno piensa, ay, que no le afecta, yo era el principal que decía, no me afecta, pero realmente le afecta, sí, ya viene afectando, entonces, como le digo, vayan a terapeuta, que eso le ayudan, por lo menos cojan sus tres meses, con tres meses ya por lo menos usted se va conociendo. Sí, y por acá Harley Duarte con 50 estrellas dice, yo quiero que Ana sea la Ana Guerrera, dice, todo el tiempo, ya no quiero ver que nadie siga queriendo pisotearla. Bueno, vamos rápido, vamos a lo rápido, a lo supecha, terminamos supecha, y le trae a la persona, esa matcha es magiana, tiene que apretarla. Bueno, mira, a este primero, lo voy a dar a que le diga, vamos a ver rápido, miren. La gente dice que extrañamos a Frank esta semana, pero que han hecho un buen trabajo, y también felicítenme, fue mi cumpleaños recién, y bueno, no pude estar el día de mi cumpleaños, pero felicítenme, los quiero mucho, y me encanta siempre ver el programa. Vamos a ver, porque no dijo el nombre, pero dame a ver si lo tiene, dice live, Ale, Ale, no se supone que tienes que leer los, ah, pues era un montón de nosos. Ale, Ale, pon Ale, Ale, pon ahí, que vamos a cantarle, vamos al último. Ale, mira, para que vean, todo sobre, ya cogí la primera, pero viene la segunda, esta. Bello, solo léelos, mi amor, no perdás. No, pero me gusta. Dice que diga, hey, escucha, a quién es el chilillo, yo ya quiero saber quién es el chilillo, será el exclusive, el Mr. JC, el palabrero, ese, o será el culerito este de Juan Manuel, a ver, digan, quién es el chilillo, please. ¿Quién es, mi amor, aclara ahí. Ya, es JC. El espagueti con patas, ese ujo. Vamos a seguir el último, este sigue corto, pero bueno. La gente dice, cuidado Ana con Maché, porque Caín mató a Abel. Caín mató a Abel, dice. No, pero son los hermanos de Gabriel. Y esto es que, esto es promoción, ¿qué es esto que mandaron? Ah, que están viendo el show, dale report. a ver, dale report. Para fuera con la lengua, para fuera con la lengua, para fuera con la lengua. sí. La lengua es la canción. La canción, a ver qué es eso. Dale, vamos a seguir más de su vaina rápido, porque es ahora o nunca, para la gente que nos está apoyando siempre. Ahí va otro mensaje. La gente dice, que el chileo de mono, va a ser, el nuevo cuñado de Ana. Le guste o no le guste. ¿Verdad, Cordero? ¡Ay, Miguel! ¡No! ¡Ay, Miguel! No estoy soportando. ¿Y tú lo aceptarías, si fuera? No, déjeme, señor, con espíritu. No, ni quiera Dios. Se déjeme, señor, con espíritu. Y déjalo caer el fuego de tu amor, aquí en mi corazón. Usted no se lo sabe, porque ustedes no van a la iglesia. Ay, pero. Usted no van a la iglesia. Usted, solo una vez. Pero me lo sé. ¿Cómo es? Yo le he dicho que yo no lo sé. ¿No viste que se cae de una vez? Porque no se la sabe. Una vez puse a la iglesia, y dije que... No, no se la sabe, no se la sabe. Dígate que voy a ir a la iglesia, porque me están pasando muchas cosas. Sí, madre, mira, y por aquí Marjorie Colindres, con 50 estrellas, dice, hola chicos, saludos. Uepa. Bueno, vamos a... No sé, tengo super chat, pero no lo sé. después de este vamos a super chat, vamos a ver. Diablo, tienen tres, vamos a leer eso los tres, por primera vez. Dale. Hola, 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 el lenguetazo, ¿cómo está? Le llama Karen de Virginia. Hey, Virginia. Bueno, la gente dice que Maché es demasiado culera, que no sabe lo que es el autorrespeto de ella misma. Ana, usted aterrice, su hermanita a usted le tiene una envidia que hasta por los poros se le nota la envidia que le tiene. Quiere crecer así como has crecido tú desde cero. Ella quiere tener todo lo que tú tienes, pero I'm sorry for you Maché. Bueno, seguimos. Bye, bitch. Bye, bitch. What the hell? No, da salero de suma. Está poco así. Vamos a ver. La gente dice que diga quién es el chilillo. Verge. Yo ya quiero saber quién es el chilillo. El último de ella. La gente dice, Ana, usted tiene que cuidar su matrimonio, mi reina. Su hermana es una envidiosa, es una hipócrita. Le tiene mucha envidia a usted, porque ella quiere tener lo que usted tiene con su esposo. Usted tiene que conservar su matrimonio, tiene que luchar por su hogar y defender a ese esposo que a usted le da la mano. Así es que aterrice, mamacita, aterrice. Aterrice. ella está mirando. I love you, Damaris. Ella está off topic. Lo puedo saludar. Pero off topic. Le saluda a Damaris. Hello. Estoy privado. Gracias, Damaris. I love you. Sabemos. Pero no se supone que tienes que decir los nombres de las personas. No, pero quién más sabe cuánta gente es así. No, esa fuera. Dice Greg Hernández, Cordero, vos que vas a la iglesia a decirle, Ana, quién es Caín. Ah, él sabe mucho, él sabe mucho. ¿Quién es? Caín. Espérate que te voy a decir. Caín. Él sabe, ¿vos sabes? Caín. Es que yo, es famoso, Caín. Ya lo dijo, mire, mi amor. ¿Qué? Que los hermanos se mataron, algo así, lo traicionaron. Ah, yo creo que es que como, yo creo, yo creo, porque yo no sé mucho, como te digo, pero, tú sabes que nació Eva, y, ¿cómo se llama el esposo de Eva? Y se contó Caín, yo creo que es famoso. Espérate, pero dame decir, ah, a ti no te sigan chistes. Ah, pero ¿estás por qué? Espérate, Eva, ¿y cómo se llama el otro? Adán. Adán, tuvieron hijos, y esos hijos, fueron, uno fue Caín, que no sé si Caín fue el que mató a su hermano, pero creo, creo, creo que va por ahí, ¿me entiendes? Ya dijo. Recuérdense que yo, cuando era pequeño. Hasta lo vamos a buscar, y te lo voy a hablar. rápido, Jenny Bonilla, ojalá que la terapeuta no vea este show, si no va a decir que necesito más, Miriam, ay, García, se me fue, Jefferson, ya parece que se me acumularon, porque ustedes, Mariam García, Ana, ¿cuál es el Instagram de la terapeuta? No tiene Instagram. Lola García, saludos, amores, ya cambié de tema, los amo. Jefferson, ahora, ¿quién quiere restringir a los panelistas? Dice. Gracias. No, no es restringir, es simplemente que. ¿Quieres restringir nuestra expresión? No, no es restringir, sino de que, este, al final, o sea, yo soy parte de este show, y yo creo que cuando hemos tocado temas, no, hemos tocado temas, de ciertas personas, somos un poco más cuidadosos. Sí, Pero ya no, ahora hablen como quieran, porque imagínense, de nada sirve. Dice, todavía le estás haciendo chistes. Caín, es ríe sola. Caín, es youtuber, dice. Mis teyes, Caín le tenía envidia a Abel y lo mató. A ver, su hermano, viste, que son, los padres son ellos. Sí, no, pero ahí ya está diferente. O sea, ¿tú crees que Machete pueda matar? Jorge, no puedes decir las palabras envidivas. Perdón, tú lo dijiste. Marjorie Colindres, con 50 estrellas, dice, Caín es el hermano de Abel, de Adán y Eva. Caín le tenía envidia a Abel, porque Dios miró con amor la ofrenda de Abel. Caín estaba celoso y por eso Caín. Apágame la luz, apágame la luz. Tengo miedo. La luz grande, la luz grande. Te creo que tengo miedo, porque puede ser que esta es una historia de Caín y Abel. Ay, no, vos, que exagera. Ay, ya estoy. Tengo miedo, no sé qué piensa la gente. Sigan comentando, a ver qué usted piensa. Será la historia de Caín y Abel. Ay, 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 ay. Ponme ahí, Luis, tiene efecto de tormenta. Ahí, la luz, la luz, no, la luz. Chequéate, dice Blink y Baila. Póngelo, vamos a hacer otro nivel. Por eso es que después no puedes poner la luz. No, dale arriba, arriba. Y vendrá cosas peores, dice la Biblia. Hay efecto, dice efecto, y ahí tú buscas el que diga esto, pero tiene que prenderlo. Stroke. Ahí, ponlo blanco, a ver. Vamos a ver, que blinqueado, no, dale la ruedita, a la ruedita azul. Cha, cha, cha. Ahí cambió el color. Ay, eh, ponme el trueno. Pon el otro también, el otro, el otro lado, por favor, Dios mío, qué es. O sea, tengo miedo. discoteca vos. No importa, pero, ¿será que, deja que, se, deja, ¿cómo es, cómo dice? protégenos Señor, con tu espíritu, protégenos Señor, con tu espíritu, y déjanos sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, señores, ¿será que esa historia se vuelve a repetir? Danias te va a castigar, Dios Cordero, dice. Es que no, Dios me quiere, Dios me quiere, Dios me quiere, así como yo soy, soy payaso, pero me quiere. Pero bueno, eh, ¿qué opinan ustedes, señores? ¿Qué ustedes, ustedes están opinando? Putajores, llevamos una hora y media. ¿Ya no te quiere ir? No, no, vamos a hacer la encuesta primero. Ah, la encuesta, había abierto la encuesta, la caja de la encuesta, ¿cuál era? Es que a mí me gusta el efecto especial, no sé, me siento así como diva, no sé. Ajá, ¿cuál era la encuesta? ¿Cuál era la encuesta? Y tenemos los profesionales, hay que aprovechar. ¿Quién tiene la razón, pone? Ajá. Ajá, ¿Coldero? No, espérense. O Maché, o Ana. No, 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 no creen que debería ser algo como. Estuvo correcto lo que hizo Maché. Maché, eso, y míralo, envíenle esta parte María José en el inbox. ¿Qué? Con el resultado. Estuvo correcto lo que hizo María José. Wow. Exacto. Mira, voy a ir saludando aquí a las chicas. Díganlo. Amy Pineda, saluditos. ¡Huepa! Nati Salomón. ¿Cómo? Jennifer Paredes. También. Por aquí, al Shishania, saluditos, así se llama. Shishania. ¿Cómo ajunta? Sanchez Vane, saludos a Sara Lemus, al Escobar, saluditos a todas. Estamos activos. Es si no. Vamos a hacer la encuesta. Si no, si no, si no, ¿cuál es el miedo? Yo te voy como con miedo. No, libérate. Si no, como más explícita, pero no, si no, ya. Si no, Estuvo mal lo que hizo, si no, si o no. Ahora, yo lo que siento. Estuvo correcto, cuando uno tiene un presentimiento, como un déjà vu. Un déjà vu. Yo siento que hoy vamos a ver, o no sé cuándo sea el evento. Ah. Maché bebiendo, con el pilillo de... No, pues entre más haga, más tierra le voy a echar. Creo que va a estar ahí. Más tierra te voy a echar. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Ah, la música tecno que van a bailar juntos ¿Y por qué tecno vos? Ah, porque la música de él Van a estar bailando las canciones de DC Pero ni una se le ha pegado al podcast Pero ni con los artistas más grandes Ay no, hasta los guíos Desonaron, vamos a ver la encuesta A ver qué dicen Porque queremos saber su opinión Me encanta cómo hicimos la promo del otro tema Y no hablamos Le pido disculpas a la gente Del encuestazo Ya me imagino a Diana y Niki esperando que le dara El lunes, ¿no? ¿Tú le ibas a llamar? No, no, no Ah, pues dile para el lunes Le voy a decir Bueno, si no hacen en vivo este fin de semana Porque vas a ver que los fines de semana la gente se aloca Luis, chequeate si podemos hacer un ¿Cómo se llama? Un Zoom Con las dos aquí juntas, así mitad Se puede hacer dos personas Zoom, ¿verdad? Vamos a chequearlo, Luis lo va a chequear Ah, bueno, vamos a hacerlo Ah, mira Por aquí Rodríguez Toñita Con doscientas estrellas Dice Tim Cordero Dice Te sientes bien perra No, él está ahorita que explota de la alegría No cabe en ese jury ¿Tú sabes qué estoy haciendo? Ajá Los pasos prohibidos De Jaycee que le va a hacer hoy Jorge, ya, cálmate Ay, mano Ponete a hacer un paso en el gimnasio también Oye, pues lo hace Chifofofa Qué barriga más dura Sí, pero yo hago cuadritos Los que están escondidos Yo hago cuadritos Llantas o los que tenemos Están escondidos los cuadritos Pero están ahí Dice ¿Y quién filtró esas fotos? El mismo chilillo, seguro Pero hablando lo que es Si no fue el chilillo La persona Es fácil Porque en la barbería No creo que haya mucha gente Y está muy pegada la foto La gente que estaba ahí Tiene que ser Más bien Si yo fuera así Yo llamara ahí a la barbería Y decirle Miren Vayan a ver las cámaras No, yo averiguo Vayan a ver las cámaras A la hora que yo fui ¿Quién puercas estaba tomando esa foto? Imagínate que sea un amigo del chilillo De verdad No es broma Pero no vale Porque al final Maché fue a esperar A su amado No, ella se fue a meter A la boca del lobo ¿Y quién la mata? Estaba esperando O sea Impacientemente Pero estaba esperando a su macho Jorge, no digas tampoco su macho Simplemente es que no se ve bien Que ella esté cerca de él Su hombre ¿Cómo se dice? Su macho Su macho No sé Tu cuñado Ah, tu cuñado Dice Miriam Tu cuñado Tu cuñado Dice Neverland Neverland Bueno, vamos a verle cuesta ¿Cómo va? Está avanzando la cuesta Yo sé quién fue Dice Ay, tíralos para adelante Dígalos para adelante Dígalos para adelante ¿Quién fue? Yo no sé Mándemelo por inbox Arroba Lipstick Es más, señores Miren, si Dígan a quién fue Para llamar Lo podemos llamar A ver que diga la experiencia No hay problema ¿Qué te va a decir? No, que me lo mande Dígame Dígame quién fue No, no Aquí es un lenguestazo Ey, ¿qué pasó? Ey, chismosito Uy, chismosito Está bien ¿O hay miedo? Pero para claro No, no hay que Ey Pero qué miedo voy a tener yo Si yo estoy aquí en mi casa con vos Yo pregunto Ni que yo tuviera un amante Mi trabajo es preguntar Ok Eso es mi trabajo Preguntar Ay, ay, ay Por acá Mira, ve Hasta sueño le dio Mira Mira Es de una teta Con 50 estrellas Dice Hoy le dan como rata En balde ¿Qué? Estás heterorrecto ¿Cómo? ¿Cómo que le das el balde? ¿Cómo le dan al rata en balde? ¿Cómo no entendí? ¿Cómo le dan al rata en balde? Como un balde Es una cubeta Ajá Y la rata ahí Ay, no, qué feo Qué violento Oh my God Eso es muy violento Oh my God No, que le van a dar duro Dice Esta persona No me incumbre No, no Esa fue Con 50 estrellas ¿Quién fue? Edwin Argueta Fue el que dijo eso Y Eric Pineda Maché y Chilio En la disco Bailando Maniquiú También Daria Mendoza Te va Ah, o sea, ya lo leí Ya Bueno, señor Yo creo que ya finalizamos Algo más que querían decir Ustedes dos Eh Pues yo Mujeronas Ya Ya, eso es todo ¿Y qué más? Bueno, señor ¿Otra hora? ¿Quieres ir hablando de Manacet? No, quiero decirle gracias Gracias por estar aquí Eh, ustedes saben que estamos creciendo Hemos tenido ya 80.000 100.000 200.000 250.000 vistas En total En Facebook, en YouTube Y estamos creciendo junto a ustedes Gracias por los super chat Gracias por apoyarnos Por los comentarios Por los likes Eh, vamos a crecer cada vez más Eh, hoy no tuvo Fran Y la chulada Por ciertas razones Pero Creo que Eh Vamos a crecer más Todos vamos a unirnos Y todos cometemos errores Lo importante es Decir Ey, la cagué Y seguí adelante Yo lo he hecho Y eso no te quita nada Mira, a ver Y antes de finalizar Tenemos 100 estrellas De Rodríguez Toñita Que dice Amo a Ana Pero hoy Team Cordero Ok, mira Rapidito le mandé una foto A Luis Porque mañana amigos Les cuento que vamos a estar Este En una asamblea Va a ser en el Fogón Restaurant Y la verdad que estamos felices De que nos hayan invitado ¿Verdad? De hecho Hay un movimiento también Hoy en TikTok Me uní en un en vivo Con un grupo de personas Un saludito a todos ellos Que también están haciendo Pues como Alzando la voz Para informar a la gente Sobre las nuevas Nuevas, perdón Leyes migratorias Que quieren Empezar a imponer Y les cuento Que al parecer Se está extendiendo A otros estados Así que Acuérdense que Unidos somos más fuertes Ahí puse Ajá Ya Luisito lo puso En el Fogón Restaurant Después de las 12 pm Va a ser una asamblea Para educar a la comunidad Y pues bueno Ahí los esperamos Ahí estaremos nosotros Presentes también Señores Rapidito Mire Camuflado Quiero decir algo Nosotros vamos a estar De 1 a 3 Porque Ya tenía planes Con mi primo Que ustedes vieron Que me están llamando Pido disculpas Si no nos hubiéramos quedado Todo el día Pero Tenemos familia Si ya viene la encuesta Pero vamos de 1 a 3 Ya va a seguir Si ustedes quieren quedar Si quieren comer Lo que ustedes quieran Van para Hobbes Después de las 6 O que hable con Isaac Que es el que nos invitó A nosotros Yo le pregunté No hay político No hay promoción De empresa Esto es para la comunidad Por eso aceptamos nosotros Estar ahí Vamos a estar grabándolo Si usted quiere que lo grabe Que diga su opinión Si quiere conocer Mira no sé si tú Tú vas a poder ir ¿A qué hora es? De 1 a 3 Pero puede ir después Te puede quedar Sí a la hora que pueda Ah bueno Pero vamos a estar la mayoría Vamos a estar yo y Ana Ana y yo No sé si también Nos va a acompañar Pero tal vez Luis dijo Que podía ir No sé si Fran va a ir Pero bueno Nosotros vamos a estar ahí Y esperamos Si usted quiere una foto Si quiere decir Vamos a llevar la cámara Para que usted grave También para informar Qué es lo que está pasando Porque muchas veces No saben qué está pasando Y se van De Miami Y al final Está pasando en todo el estado Entonces Yo creo que Vamos a A informar Y creo que el primero También Va a haber una marcha Nosotros estamos Apoyando Siempre que nosotros Apoyamos Lo que pedimos Es un paro laboral Sí un paro laboral No pero también Una marcha van a hacer Ah ok Siempre lo que pedimos Es algo Que no tenga que ver Nada con política Eso es lo que nos aseguran Para si vienen Y nos meten en el medio No es culpa de nosotros ¿Me entiendes? En este caso Yo le digo Isaac Dubón Fue el que nos dijo Y él me dijo No hay política No hay empresa No hay beneficio Esto es Para aportar ayuda A la persona Si cualquier cosa pasa Él es responsable Porque nosotros Nos preocupamos Por hacer la cosa Del corazón Eso Mira Rosy Floriana Te quiero mucho Dios te bendiga Gracias Rosy Y si quiere comprar El abrigo Que le gusta aquí Shoblip Shoblip Catracho Eso Ok Este La encuesta Ya la encuesta Ok verdad Entonces tenemos aquí Los resultados Gaben Esto por favor Y envíeselo por todos lados Para que te des cuenta Lo mal que te está viendo María José Alvarado ¿Qué? Estuvo correcto Lo que hizo María José ¿Cómo? De montarse en un carro Llevarse a Safi Manejar 14 horas Ir a un evento Donde ella claramente Sabía que este hombrecito Iba a estar Y acompañó a una barbería Así anda con Zaires Pero no importa Está bien Y a la fiesta Espérate No y a la fiesta No ha acabado Ahora es que viene Lo bueno Estuvo correcto Que esta persona Hice esto Después de que yo La he defendido Que es mi hermana Y que Imagínate Que no he hecho Estuvo correcto Dice la gente 79% que no Y 80% que no En YouTube No estuvo correcto Cosa que yo creo Que sabíamos Ahora ese porcentaje De gente No sé qué tipo De relación Tienen con sus familias 226 personas Diciendo que sí Dice uno aquí Pues eso no importa Eso fue lo que ustedes Comentaron Y se respeta Y así que Muchísimas gracias Por el apoyo Se ve la mayoría Claro La mayoría bastante Así que nos vemos Gracias por estar En lengüetazo Y nos vemos Este sábado Mañana vayan Vamos a grabarlo Si usted quiere salir En lengüetazo forever Y gracias por el apoyo Saludos ¡Gracias!